Anaí, la estrella mexicana, hace un par de días le concedió una entrevista muy íntima al periodista Joaquín López-Dóriga. ¿Qué onda, mi Anaí? ¿Qué hacemos aquí en Los Ángeles? ¿Qué hacemos? Uno de los días más especiales de mi vida, Dichar. En dicha entrevista habló sobre sus problemas alimenticios, sobre su carrera profesional, sobre su esposo y, obviamente, sobre RBD. La gente sabe de mí, el personaje que muchas veces la prensa, los medios, les dijeron que yo era. Pero esta soy yo, esta es mi historia. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia. Por eso, el día de hoy hablaremos sobre los trastornos de la conducta alimentaria a propósito de dicha entrevista que le hizo el t-shirt a Mia Colucci. Claro, todo con evidencia científica, pero también con chismecito. Así que, sin más, comencemos. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video. Porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. Y de verdad que no saben cuánto nos ayudan con un simple like. Así que, por favor, píquenle al botón me gusta. Ahora que si son chisme de lovers de corazón y quieren hacerse miembros de este canal, lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirme y tendrán acceso a todos estos stickers. Les cuento que hace casi más de una semana se publicó en el canal de YouTube la entrevista en tres partes de López Dóriga a Anaí. La cual en total dura poco más de dos horas. Y yo dije, aquí hay chisme. Pero también hay un tema médico, el cual son los trastornos de la conducta alimentaria. Y pues dije, si hay medicina, hay chisme y hay entretenimiento. Y yo dije, yo, yo soy chismoso. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Y la verdad es que como a muchos de nuestra generación, Rebelde fue quien nos acompañó durante toda nuestra adolescencia. Aún recuerdo que corría el año 2004 cuando salió la novela de estos jóvenes que iban entrando al Elite Way School. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti y soy rebelde. Y fíjense que coincidió con que ese mismo año yo entré a la prepa, pero era una prepa pública, amigos. Era un colegio de bachilleres y esto es en el Elite Way School. De hecho, después me puse a reflexionar y las novelas de Anaí iban muy a la par de lo que yo iba viviendo. Porque cuando iba por ahí de quinto, sexto de primaria salió la de Primera Mora Mil Por Hora. Después en la secundaria salió la de clase 406. Donde la Anaí era la mala, estaba loquita. Anaí fue la villana de la tercera temporada. Y les cuento todo esto para que comprendan todo lo que va también a relatar Anaí. Fue algo que yo fui observando a la par de... A la par de... Mientras iba sucediendo en la vida real, yo lo iba viviendo. En la secundaria, en la primaria, en la preparatoria. Todo lo que cuenta ella en esta entrevista, yo lo iba viviendo en las entrevistas que le hacían y en los programas. Pero nunca quieres, ¿no? Pues es que no me gusta eso. A mí no me pagan para salir en esos reportajes, me pagan para hacer novelas. De veras, no me gusta. Pero bueno, vamos con el chismecito. ¿Ya arrancamos? Ok, venga. Querida Anaí, cuéntame. ¿Cómo fue el día que entraste por primera vez al Televicentro o a Televisa Chapultepec? ¿Cuántos años tenías? Chapultepec. Yo tenía dos años. ¿Cómo crees? Yo nací en 1983. Acabo de cumplir 40 años. ¿40 años, amigos? Yo la primera, cuando escuché la... Porque vi medio la entrevista al inicio, pero cuando escuché yo dije, ¿qué? ¿En qué momento, amiga Culucci? Se volvió en alma rey que ya tiene 40 años. Si se supone que somos de la misma edad, ¿cómo voy a tener ya casi 40 años? Pero la vida pasa muy rápido, amigos. Pero bueno, tal vez ustedes no conozcan a Anaí. Les voy a contar un poco acerca de ella. Anaí Giovanna Puente Portilla, mejor conocida como Anaí, nació en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983. Ella es una actriz y cantante mexicana, la cual inició su carrera en el programa Chiquilladas a la edad de dos años. Mi papá le gusta las luchas, pero mi mamá se enoja. ¿Por qué? Porque mi mamá no se llama Lucha, se llama María del Consuelo. Ay, amiga, a mí también me gustan las luchas. Pero sobre todo Doña Lucha, que la interpreté con las mamás presentan. Pero la historia se resume en que mi papá viene de familia de artistas. Mi papá, familia de españoles. Mi abuela fue una artista muy reconocida en España de zarzuela y opereta. En los tiempos de Plácido Domingo. Estamos hablando, sí. Claro. Y entonces... De los papás de... bueno, en tu caso de Plácido Domingo. Exacto. Antes de los papás de Plácido Domingo. Este señor. Este señor. Todos coincidimos cuando vimos la... Empezamos a ver la entrevista. Que este señor nada más se la pasa interrumpiéndola. Por favor, viejito. Usted ya vivió lo suficiente. Ya contó mucho en su noticiero. Déjela hablar. Ya se parece a mí cuando yo los entrevisto en el podcast. Que no los dejo de hablar. Que no es cierto, amigos. No es que no los deje hablar. O sea, porque ustedes ven que yo hablo mucho, pero no interrumpo. Una cosa es hablar mucho y otra es interrumpir. Y parecen los podcasts que yo interrumpo. Digo que yo hablo mucho, pero no hablo mucho. Que lo hago los otros no hablan. Pero este sí se la pasaba interrumpiéndola. Agarró un cepillo y jugaba a que era el micrófono. Y la grabaron diciendo, ¿cómo te llamas? Anda ahí. Y está el video en YouTube. ¿Cuántos años tienes? Dos años. Y a partir de ahí empezó toda esta historia llena de matices y de... Y de momentos increíbles y también muy fuertes. Ay, qué bonita estaba la Ana. Y bueno, sigue estando, ¿verdad? Muy conservada ella. Muy bonita. El buzón de Anaí, que sus problemas pondrá fin. Bueno, eso digo yo. Hice telenovelas, Madres Egoístas, hice Alondra, unos personajes ahí chiquillos. Pero después llega Pedro Damián a mi vida. Mi ángel de la guarda en Televisa. Pedro Damián. Antes de llegar a Pedro Damián. Sí. ¿Cómo entras a Televicentro o a Televisa Chapultepec luego? Este señor, cómo le encanta interrumpir. Y de verdad, like si ustedes también vieron la entrevista completa y vean cómo le interrumpía y le interrumpía y le interrumpía. Oigan, pero por cierto, yo sí me acuerdo de ella en la Alondra, en la novela. Esa novela salía como a las 10 de la noche. La protagonista era Alana Colchero, la excuñada de López-Gatell, que después se fue a TV Azteca para hacer la de Entre tú y yo, no hay nada personal. Ahí me encanta. Porque aquí hablamos de evidencia científica, de chismes, de novelas. Me gusta mucho. Estamos a seguir viendo la entrevista. Esa miss que llegó a Televisa a darme clases en Los Camerinos, hoy es la miss de mi hijo Manuel en su escuela. ¿Cómo es eso? Así la vida, así la vida, o sea, de no poderse creer. Cuando yo llegué con Manu a conocer a la miss que iba a ser en su salón, ¡Miss Consuelo! Y las dos, bueno, imagínate lo que fue para mí. ¡Órale! ¡Qué coincidencia con la miss Consuelo! Yo tenía una compañera que se llamaba Consuelo en la prepa. Eran bien albureros con la Consuelo, le decían la Consuelo. ¡No sean groseros con la Consuelo! Su tío era presidente municipal de un pueblo que se llamaba San Lugo. Se creían las muy muy las de mi pueblo. ¡Ay, ni quién las conoce! En la prepa tenía muchas... Lai, si tú también tuviste en la prepa muchas compañeras que se creían la mía Coluche. Y la Vico y la Celina. ¡Ay, viejas ridículas, por favor! Yo hablando de maestras, mi maestra del kinder se llamaba Nidia Olinvia. Bueno, no me acuerdo. Pero déjenme en los comentarios cómo se llamaba su maestra de kinder. Y denle like, porque ya somos casi dos mil y no le dan like, amigo. Les encantan estos videos donde hablamos de chismes, de todo, de novelas, de medicina. Y ustedes no le dan like. Dénle like, por favor. Y entonces, bueno, hice la telenovela. Y lo que más recuerdo es que yo tenía el pelo largo, largo, largo. No, 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 no. Y me lo... Es de la telenovela. Ok. Dice Pedro Damián y dice a tu mamá. La queremos de protagonista femenina, ¿no? Sí, infantil. Además, perdón, de femenina. Femenina infantil. Exacto. Este señor, ¿cómo lo interrumpe? Así como habla mucho, debería aprender a hablar inglés. Porque luego le andan diciendo que el Juay derrito. Además, repite lo que ya le había dicho ella, de veras. Debería, debería de... Más bien yo invitarla al podcast. Like si quieren. Déjenme en los comentarios a quién quiere que invite al podcast. La Ney no creo que quiera venir. Ahí menos. Ahora... Ah, no, ya no va a ser la primera dama. Ya le ganó la Claudia. Ahora qué... Se cayó el metro. Ya no es mi responsabilidad. Se quedó. Le ganó al viejito. Hasta veo borroso. Déjenme pasarle acá. Ay, sí veo borroso, amigo. Como que se me fue. De que le hice así. Ay, veo borroso. Me dicen, pero hay un problema. Yo tenía el pelo largo, largo, precioso. Te tenemos que cortar el pelo. Porque hay una parte en la novela donde la niña quiere disfrazarse de niño para cuidar a su hermanito. Era una historia súper... O sea, hoy sería súper tenebrosa, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo sufrí mucho porque mi pelo, en ese momento niña de 8 años con tu pelito y todo. Y ahí aprendí que había que ser profesional y que si tú querías el papel había que cortarse el pelo. Y me lo cortaron de niño. Pero es a lo que me refiero, amigos. Con ser comprometidos con el trabajo. Sea a lo que se dediquen, tienen que ser disciplinados y comprometidos. Luego la gente me dice... Oye, ¿cómo le hiciste para ya tener casi 2 millones de suscriptores en YouTube? Y ser muy famoso y salir en los camiones de la Ciudad de México. Conoce a muchas personas muy famosas. Pues trabajando, babosos, como quieran. Siendo constante y disciplinados. Por eso, porque la Anaí, la crítica... Le critican muchas cosas a la Anaí que si muy sangrona, que si muy mamoncilla, que si viva. Pero miren, profesional siempre ha sido. Hasta el mismo Pedro Damián, el productor de sus telenovelas, la respalda. Miren lo que dice. Yo siempre la defendía en el sentido de decir, es una mujer, es una actriz. Era una joven en ese momento. Claro. Súper talentosa, creativa, energética, fuerte, responsable. Dije, no va a fallar. Y así fue. Y no te equivocaste. No falló. Nunca. Pero hubo algo que sí marcó mucho, muchas cosas de mi personalidad. Tal vez de mi corazón, por decirlo así. Empezó a haber mucho bullying hacia mí en la escuela. Es que siempre, siempre, siempre ese bullying escolar. Y ven cómo acaban. Eso siempre ha sido una constante en los niños y adolescentes artistas. Por ejemplo, ven que a la Dana Paola también contaba que le hacían mucho bullying. Mira, escúchenla. Como a partir del sexto de primaria me empezaban a bulear. Entré a la secundaria el primer año y todo era de, ay, es que sales en la tele, es que eres actriz y es que no sabes nada y es que el otro. Entonces, todo el tiempo era como... O sea, en lugar de ser famoso, yo me imaginaría que el sexto de primaria salir y llegar de la tele era como, wow, es la que sale en la tele. No, al contrario, los de tercero y a mí me gustaba uno de tercero, me acuerdo. Pero esto no solamente ocurre en la infancia. Yo creo que es súper común en todas las etapas de la vida y más allá de que sean o no artistas. Que te critiquen por hacer algo diferente, por salirte del molde. Insisto, obviamente en las infancias pega mucho más, pues porque muchas veces no tienes la seguridad en tu personalidad. Pero siempre va a haber personas que te van a hacer bullying, que van a ser tus haters. Y la gran mayoría es por envidia, amigos. Porque en el fondo les gustaría hacer lo que tú haces y tener el impacto que tú tienes. Y repito, esto no tiene que ver únicamente con la fama o el entretenimiento, sino en general. Recuerda, amigos, ustedes que me ven, si los critican, si les tiran hate, si se burlan de su trabajo, ustedes sigan adelante. Lo están haciendo bien, solamente los critican por envidiosos. Recuerden, donde pisa Leona no deja huella gata. Vamos a seguir viendo. Y yo creo que fueron los meses más traumatizantes de mi vida. O sea, de verdad, lo crueles que podemos llegar a ser los niños, jóvenes, adolescentes. ¡Wow! Fue durísimo, teacher. Me pegaban chicles en el pelo, se sacaban los mocos. ¡Qué feo que diga esto! Pero me los embarraban en el uniforme. Me decían... Hasta de lo que no. Es que, mendigos, chamacos, desgraciados. Y los niños, los niños son más crueles. Y sobre todo los niños de escuelas ricas, porque son más sangroncitos. Fíjense que se define como bullying a esta dinámica de maltrato sistémico que ocurre entre iguales de manera persistente. El bullying, amigos, es considerado un problema de salud pública debido a su prevalencia y a las consecuencias que tiene en todas las personas que participan. En las víctimas, en los agresores, en los espectadores, en los padres de familia y obviamente en toda la comunidad escolar y la sociedad en general. Las investigaciones han mostrado efectos a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo emocional y social de niños y adolescentes. Se ha constatado una relación del acoso escolar con las patologías físicas, psicosomáticas y en la salud mental de niños y adolescentes que persisten en la vida adulta. Por eso, todo ese bullying, como vamos a ver más adelante, va a tener impacto en los trastornos de la conducta alimentaria de la NAI. Un nivel de ansiedad que yo me acuerdo que en la noche yo llegaba a casa y lo único que le pedí a Dios en la noche era que mañana si me quieran. Perdón, que mañana me traten bien. En el colegio. Pobrecita Demi, Anaí. Ahora sí, para que vean qué difícil ser ella, como diría en la telenovela. Déjenme en los comentarios cuál es su frase favorita de la de Anaí, de la mía colucha. Huele mi champú, o la de el charrito montaperros, la de qué difícil ser yo. Había una que me gustaba mucho que decía. Este peinado sí era bien para una manifestación. Tenía muy buenas frases la mía colucha. Pero bueno, ¿escucharon lo que dijo? Le provocaron ansiedad. Muchas veces creemos que los trastornos de la ansiedad generalizada solamente afectan adultos, pero los niños también lo pueden padecer. Los trastornos de ansiedad en niños se caracterizan por temor, preocupación o terror que altera mucho la capacidad de funcionar normalmente y que es desproporcionado para las circunstancias. La ansiedad puede causar síntomas físicos. El diagnóstico se hace siempre por la clínica. Y el tratamiento va a consistir en terapia conductual y fármacos. En general, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. En el caso de Anaí, al parecer no fue un trastorno propiamente, ya que no afectó en su funcionamiento escolar ni profesional. Pero sí, insisto, pudo haber contribuido en gran parte a lo que se le venía más adelante. Estaba siendo muy famosa. Cada vez era peor. Y entonces... A la universidad secundaria que tenías 12, 13 años. La misma escuela tomó Ana la decisión de que lo mejor era seguir en homeschool porque me estaba haciendo mucho daño. No podía, no podía. De verdad, no podía manejarlo. O sea, sí la sacaron de la escuela. Le hacían el home office, que le llaman. Digo, el home office. El, este... La school, la... Bueno, le llevaban la maestra ahí a Televisa. Entonces, yo creo que su ansiedad, este... Pues sí fue muy fuerte, amigos. Por eso lleven a sus hijos al psicólogo o al psiquiatra. Y fíjense que es muy común esto que decía el teacher de... Ay, pues es que eres el niño famoso. El niño famoso, el que sale en la televisión, le va a caer bien a los demás. Eres el doctor famoso, le vas a caer bien a todos los demás doctores mangos. ¿Qué? Sí, ahí es donde está el mero nido de víboras. Ahí están donde está más la envidia. Porque a mí sí muchos me dicen... Ay, yo creo que a todos los doctores les hace caer bien. Ay, vamos. Hasta creer, hasta creer. Yo por eso no tengo amigos doctores. Son muy poquitos los que tengo. Me hubiera encantado tener una carrera, pero tuve una carrera que tenía todo mi tiempo ocupado. Y para mí fue un gran logro terminar preparatoria y seguirme preparando, porque eso sí quiero. Y me da mucho orgullo decirlo. No soy una persona que se quedó ahí. Soy una persona que le gusta estar informada, que le gusta crecer en todos los sentidos. Que le gusta aprender. Porque tú no puedes quedarte solo con lo que la vida te da y punto. Y ahí te tocó y ahí te quedaste. Y tal vez no tenga un título que poderles enseñar. Pero tengo una carrera que me llena de orgullo, teacher. A eso, mi amigos, es a eso. A eso es lo que me refiero. No se necesita un título universitario para ser alguien en la vida. Y nadie, amigos, nadie vale menos por no tener una carrera universitaria. El problema surge cuando no tienes la formación pertinente para opinar sobre un tema. Y fíjense, no tanto para opinar, sino para creerse en expertos en un tema. Ya vieron a la Barbarita de Regir, al mismo Dallas. Bueno, hasta ahorita con el chisme que ven que fui a un podcast, que me invitó un amigo. Les voy a contar un chisme. No más que no voy a decir nombres porque ni siquiera es famosillo. Se cree el baboso que es influencer. Pero ya saben que en los pueblitos como aquí en Puebla hay influencers que se sienten. Y que son dueños de antros, que quién sabe qué. O en un baboso, que un día lo conocí en donde me iba a cortar el cabello. Contaba que según este... Bueno, él contaba mil cosas. Yo creo que debe ser un mitómano. Pero ahí me contó que apenas más bien tenía como la secundaria. Y pues ahora en su Instagram ya sube que es doctor. Y un día yo le escribí, oye, que si tú no tienes título... No, pero voy a ser un... Viejo ridículo. Y según doctor en sexología. Viejo ridículo. No más no les digo quién es para que no lo vayan a seguir y no vayan a darle pistas. Pero ahora que doctor en sexología. Bueno, ni el otro, ni el Juan Carlos Acosta se atribuía tanto. Por lo menos el otro es doctor. Bueno, también baboso, ¿verdad? Que anda quemando y poniendo inyecciones que no. Pero este... Pero este según... Y teniendo apenas la secundaria y anda dándoles consejos de posiciones. Que así agáchate, que así póntelo. Ay, cállate, por favor. Si por eso luego te andan acusando de cosas que, mira, no voy a decir más acá. Pero insisto, hay muchos babosos que se ponen a opinar. Insisto, es como si yo me pusiera a opinar de cómo cortar el cabello. O de cómo cocinar si no sé ni siquiera romper un huevo. Yo voy a ponerme a hablar de cómo cocinar, por favor. Pero bueno, por suerte la Anaí no ha hecho lo mismo que, les digo, que otros actores. Bueno, salvo lo de comerse su placenta, ¿se acuerdan? Y bueno, las propiedades de la placenta lo explicamos muy bien en el libro. Está llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido. Es una decisión muy personal. Así que, pues ya cada quien haga con su placenta lo que quiera. Bueno, y ya por lo menos no lo anda promoviendo, como ya dijo su cuerpo, su decisión. He recibido amor a montones. Todo ese amor que yo soñaba que esas niñas groseras me dieran en la escuela, lo he recibido a montones a lo largo de mi vida. Y fíjate, otra vez el universo se conecta. Ay, bueno, es que eso también es bonito. Y si es cierto, amigos, no importa a veces cuánto bullying te hagan los demás a tu alrededor, no importa cuánto me estén molestando los doctores. Saber que hay gente que disfruta tu trabajo y te lo demuestran, pues compensa todo. Como este, como los regalitos que ahora me volteé en la toma, pero miren, este ven que fue regalito de los que me dieron ahorita que fui a lo de Te consulto tu chisme. Que por cierto, ya de aquí a ocho días va a salir el primer capítulo de Te consulto tu chisme. Denle like. Si a este video llega a 50 mil likes, amigos, el de aquí a ocho días sale el Te consulto tu chisme. Si no, lo vamos a ir retrasando y por ende se va a retrasar más el chisme de cine. Entonces, por favor, si quieren que se estreñe de aquí a ocho días, te consulto tu chisme. Denle like y lleguemos a los 50 mil likes. Píquenle, píquenle like. Y a un lado de los comentarios, si hay en su celular hay un corazoncito, píquenle ese para que salgan muchos corazoncitos. Las niñas que más me trataron mal en la escuela llegaban a Bosque Real a vernos grabar Rebelde y las tenían atrás de una valla y gritaban y querían vernos. Y yo las vi y nunca voy a olvidar ese día. Vi a tres de ellas y le dije al de seguridad, ellas tres, que pasen, que pasen a saludarnos. Y entraron a saludarnos. Y ellas, yo creo que no se imaginaron lo fuerte que fue para mí el poderles decir bienvenidas. Porque yo creo que cuando haces ese daño me queda claro que no son malas personas. Estaban también pasando por un momento donde somos vulnerables en la adolescencia, ¿no? Pero en mi corazón sanó muy bonito el decirles bienvenidas, vengan, pasen a ver Rebelde. Hoy ustedes son fans de lo que tanto se burlaron que yo hacía. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso, eso, eso! Porque insisto, amigos, no hay nada más bonito que poder decir esto. Esa frase me encantó. Hoy ustedes son fans de lo que tanto se burlaron que yo hacía. Porque así les digo, así hay muchos. Al inicio, hace cinco años cuando yo empecé, sabía que hoy podría decir esas mismas frases que dijo ahorita Anaí. Esa va a ser mi frase favorita. Les digo que cuando yo comencé por allá en YouTube en 2018 y en 2016 en Facebook, muchos médicos se reían y decían ¡Ay, qué ridículo! Que se anda disfrazando de la enfermera Lulu que hace videos. Y ahora ya todos quieren hacer lo mismo. Y ahora ya todos quieren ser médicos influencers. Pero no les va a salir ridículos. Ahora ya todos quieren tener su podcast y que... ¡Ay, por favor! Vean todo, digo, hasta el del Víctor que es mi amigo, ¿verdad? Pero la verdad, el mero podcast bueno es este. Donde hay chisme, historias, entretenimiento. Pero ahora ya todos quieren ser médicos influencers. Y hace cinco años todos... ¡Ay, no! Se burlaban y ahora ya todos quieren tener su página que de Facebook, que de su Insta. ¡Ay, no les va a salir viejos ridículos si con este talento se nace! Y aparte hay que invertirle, amigos, también. No, y aparte, les digo, todos ahora ya también quieren ser mis amigos. Ya todos de que... Ven que he invitado que a la Gloria Tujine, que al Eugenio, que al Víctor, que a varios... Algunos médicos. Ahora ya todos que hasta me dicen cuánto cobro para que los invite. Pues si yo no ando invitando acá, no cobro por invitar. Yo aquí invito a quien me cae bien. Este es mi programa, este es mi show. O si no te gusta, vete, diría la New Yorker. Entonces ahora sí me han dicho así de, ¿cuánto me cobras? O luego me escriben, me escriben así de... ¿Te acuerdas de mí? Era tu compañero en la universidad. Y ahora ya quieren ahora salir. Pues aparte, uno. Si no me caen bien, no los voy a invitar. Porque luego ustedes me dicen... Invítate al doctor. Si no me cae bien, no lo voy a invitar. Por algo no lo invito. Y dos. Los que me dicen, ay, este, me mandan mensajes de invítame. Si ni siquiera sabes hablar bien frente a la cámara, que te voy a andar invitando, baboso. Insisto, yo no invito médicos. Invito amigos y personalidades. Y sobre todo, yo lo que invito a este canal, a este podcast, son historias. Y resulta de que yo no conozca a nadie que de 40 años tenga 38 años de profesional. Yo tengo 76 y tengo 55 de profesional. Sí, una vida. Pero no puede ser. Y tiene mucho, pero de metiche. Porque toda la entrevista, insisto, se le ha estado interrumpe, interrumpe, interrumpe. Y aparte hasta parece que regaña a este señor por momentos. Ve que, ¿cómo le hace? Y ahí le hemos medio cortado la entrevista. Pero luego ve a la completa y parece que le está regañando a la Anaí. A los 14 años yo estaba tremendamente tremenda. Una cosa que nadie... ¿Qué haces a los 14 años? Ahí te va. Voy terminando un proyecto que fue una telenovela Vivo por Elena. Se llamaba con Victoria Rufo. Yo me acuerdo de esa novela. Estaba bien buena la de Vivo por... Vivo por ella que me da. No más que como cualquier novela de Televista, sí estaba media jalada de los pedos. Ahora, la Victoria Rufo, según ahí su personaje de Elena, tenía 22 años cuando ya casi tenía 40. Es que también la Victoria Rufo, ven que ella ha dicho en las entrevistas. Ella es terca. Ella nunca va a dejar de ser protagonista. Escúchenla. No, no. Porque yo siempre voy a ser protagonista. ¿Nunca harías algo que no fuera protagonista? No. O sea, tú no harías algo que no fuera protagonista. No, la verdad que no. ¡Qué perris! Muy chilloncita como en sus memes, como en sus novelas La Victoria Rufo. Pero muy protagonista como La Ñurca. Yo no necesito ser protagonista como tú lo necesitas. Yo soy protagonista ya. Así nací. Estaba muy buena la de la... Se llamaba su personaje Talita, la de la Nay. Pero déjenme en los comentarios cuál es su telenovela favorita de La Victoria Rufo. La mía son las de Vivo por Elena y la de... No, la de la madrastra más o menos. No, o sea, la de Abrázame muy fuerte. Estaba re buena. Bueno, y también saben cuál otra me gustaba mucho, la de En Hombre del Amor, donde salía... Pero bueno, ahí me gustaba más la Leticia Calderón con la Carlota Espinosa de Los Monteros. Está muy buena esa novela, la de En Hombre... Ven que la mató la propia hermana vieja desgraciada. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuál es su novela favorita de Victoria Rufo. Y ya que andan en los comentarios, denle like, porque nunca le dan like a estos videos. Denle like para que así el algoritmo YouTube nos muestra más personas. Pero bueno, regresemos a Nay, que es la protagonista de este video. Este, en vivo por Elena, interpretaba a su personaje, les digo, se llamaba Talita, la hermana de Elena. O sea, de la Victoria Rufo. Miren nuestra escena. Talita, ¿qué hora regresó Elena anoche? No sé, yo me quedé dormida, pero... ¿Pero qué? Me despertó en la noche y creí que Elena estaba llorando. Es que están ahí, ha hecho muchas telenovelas. Por eso yo, yo cuando, cuando, recuerdo cuando estaba 2004, yo también dije, pero ella no es de mi edad, ella es más grande. Pero realmente tampoco me lleva tantos años, me lleva como siete años. Pero como ha hecho tantas telenovelas, parece que tiene muchos más años. Me dicen, vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera. Ah, claro. Entonces, en ese entonces yo decía, yo quiero hacerla, ¿no? Los tenías entonces. Entonces los tenía. Y aquí empieza la historia. ¿Están listos? Saquen un cafecito, un vinito, un tequilita, porque aquí se pone bueno. Me dicen, vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera. Por supuesto que vamos a traer nuestro cafecito. Pásenme mi cafecito y mi jicama, porque aquí, ya saben que aquí, complacemos con todo. Estaba en un medio en el cual sabemos que puede llegar a ser muy duro y muy cruel. Entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela, que al final no fue el productor de la telenovela, una vez más el universo. Me siento con mi mamá y me dice, vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista. Pero Anaí, las protagonistas son flaquitas. Las protagonistas son muy bonitas. Y tú estás gordita. ¿Viejos malditos? ¿Escucharon? Por eso, por ese tipo de frases, luego las protagonistas andan vomitando, andan haciendo lo mismo que la Anaí. A veces las personas no entienden el poder de las palabras y lo que pueden provocar en otros. Y más durante una edad donde se está formando la personalidad. Esto que le dijeron claro que contribuyó a que Anaí desarrollara anorexia, bulimia y otros trastornos de la conducta alimentaria. Para los que no sepan, los trastornos de la conducta alimentaria se pueden reconocer como un patrón persistente de comer de manera no saludable o hacer planes de alimentación que tampoco lo son. Estos patrones de conducta alimentaria están asociados con angustia emocional, física y social. Los TCA o trastornos de la conducta alimentaria no discriminan el género, la edad o la raza. Se pueden encontrar tanto en hombres como en mujeres a cualquier edad. Y obviamente, pues son condiciones médicas que requieren apoyo y tratamiento tanto farmacológico como de psicoterapia. Tú tienes que trabajar mucho en ti para... para que hagas la novela. Y en ese momento... por eso yo siempre lo digo, tenemos... a la edad que sea, tenemos que cuidar tanto las palabras que usamos con los demás. Pero a los 14 años no las puedes... No, pero el señor que me lo dijo tenía sus buenos alas. ¿Quién era? Y lo peor, insisto, fue que... que... que quien se lo dijo fue un adulto. Ojalá, ojalá hubiera dicho el nombre del productor quién habrá sido. El Emilio La Rosa no creo porque trabajó con él en la de... Dos hogares tan... Que el Pedro Damián obviamente no. ¿Quién habrá sido? ¿Qué productor? El Juan Osorio. Porque con él no ha trabajado nunca. Carla Estrada tampoco creo. ¿Qué otro? El Salvador Mejía. Ese Salvador Mejía ven que era... era esa sangroncín, se dice también. Pero insisto, fue un adulto quien le dijo que debería ser flaca para poder ser protagonista. Les cuento que existen factores de riesgo para desarrollar un TCA o Trastorno de la Conducta Alimentaria. Y estos factores de riesgo se clasifican en factores individuales, factores familiares y factores sociales. Y justo dentro de estos últimos, dentro de los factores sociales, se encuentran ciertas profesiones como las relacionadas con el medio del espectáculo, la televisión o el cine. Otros factores sociales se encuentran los modelos de belleza imperantes. Nuestra cultura desafortunadamente promueve estereotipos y valores en los que se premia el aspecto físico por encima de otros valores. Y como sabemos, hay un ideal estético de belleza que es difícil de conseguir para la mayoría de chicas y mujeres en México y en general en el mundo. Por eso es que se hace tanta insistencia en que, pues en todos los cuerpos cabe la belleza, en todos los cuerpos también cabe la salud. Los medios de comunicación favorecen esta presión social, asociando de manera reiterada la delgadez con el éxito personal y el rechazo y la marginación a quienes no cumplen este canon de belleza. Por eso dejen de pensar que solamente las flacas pueden protagonizar. Si mi Betty la fea pudo hacer protagonista, ¿por qué tú no vas a ser protagonista? Yo creo que en el momento tal vez... ¿Él estaba en lo suyo? Sí, sí, sí. ¿Pero tú en lo tuyo? Pero no tuvo idea lo que sus palabras marcaron en un ser humano. ¿Por qué? Hoy les cuento, hoy te cuento, que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente. Pues obviamente, obviamente amigos, el autoestima se le fue hasta los suelos. Eso que le dijeron, pues obviamente le destruyó todo el autoestima y más porque se lo dijo una figura de autoridad como lo fue un productor de Televisa. Y como ya lo vimos con Dana Paola, esto mismo también le ocurrió a ella. Lo peor que podemos hacer hoy en día en la industria es señalar o decirle a alguien, oye, oye, qué flaco estás, oye, qué gordo estás, oye, como que esto... No, no, tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Y como mujeres es muy delicado. Obviamente a mí me metieron un gusanito en el que dije, todo está mal, me metí a hacer ejercicio, obviamente, a dieta súper estricta, etcétera, y el otro y regresé a México, todo volvió a la normalidad. Pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Entonces fue como este constante rechazo hacia mi persona, el no empezarme a querer a mí misma, yo cero tenía amor propio, era como de todo el tiempo, mi prioridad era verme bien. Ya no era si actuaba o cantaba o esto, no, era verme bien. Como les decía, una baja autoestima, además de unos rasgos de personalidad con tendencia a la introversión y la inseguridad hacia uno mismo, incrementan la probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. En las personas con riesgo de tener un TCA, la autoestima está muy vinculada con la imagen corporal. Si esta imagen corporal no es la deseada, se podrá presentar una autoestima baja. Y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida. Ya no quiero contar años, pero años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan. Así como lo oyen. Corrí, amigos, yo recuerdo que corrí el año 2000, yo andaba entre quinto y sexto de primaria y fue el año donde ella protagonizó la telenovela, la de A mil, a mil, por hora Y pasan los días, y pasan las noches Pasan los días, y pasan las noches Una hora, mil, por hora, a mil Les digo, yo tenía como 10 años y desde ahí ya se escuchaba que la Anaí tenía estos trastornos de la conducta alimentaria. En 1999 se confirmó en los medios de comunicación la noticia que era un secreto a voces. Anaí sufría de anorexia. Y se estarán preguntando con todo esto ¿Y qué son los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué es la anorexia? ¿Qué es la bulimia? Pues bien, de acuerdo al DSM-5 por un lado la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por tener un peso corporal anormalmente bajo. Hay un temor intenso a aumentar dicho peso y hay una percepción distorsionada del mismo. Para las personas con anorexia es muy importante controlar su peso y su figura corporal y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir pues con su vida de una forma significativa. Mi peso siempre es entre 45 y 46 de ahí no paso nunca. La verdad es que a veces ya me cansa un poco que me digan que si anorexica, que si enflaquee, que si no enflaquee, que si... Y pues la neta yo me siento muy bien. Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando las personas con anorexia suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Incluso para controlar este consumo de calorías llegan a utilizar de forma indebida laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o incluso hasta enemas. Esto sin tomar en cuenta que se pueden ejercitar de manera excesiva. No importa cuánto baje de peso la persona, esta continuará sintiéndose con temor a aumentar dicho peso. Bueno, y eso es la anorexia. Pero, ¿qué es la bulimia? La bulimia también es un trastorno de la conducta alimentaria, en donde la persona tiene episodios de atracones, es decir, come grandes cantidades de alimento y pierde el control de su alimentación. Luego, la persona vomita para tratar de deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable. Primer año yo pensaba que era algo como que yo controlaba y tal, ni siquiera estaba bien informada de esta enfermedad. Después empecé a tener problemas físicos y tal, y sentirme mal, y entonces me llegaron al doctor, ya tenía un año con anorexia nerviosa. En términos sencillos, en la anorexia las personas dejan de comer para bajar de peso, mientras que en la bulimia las personas tienen episodios donde comen muchísimo, para después vomitar y evitar consumir esas calorías. Por lo regular, ambas condiciones coexisten en una misma persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Y todo con la intención de estar delgada. Quilladas, la joven de redonda carita se transformó en una mujer exageradamente delgada. Desgraciadamente, cuando lo hice no consciente, sino cuando me empecé a dar cuenta del cambio, pues me empezó a gustar y ese fue el problema. Pero bueno, continuemos escuchando el testimonio de nuestra mía Coluche. Así como lo oyen, suena de risa. Sueña de cómo es posible que eso te haya dañado tanto. No, no es de risa. Pero ahí empezó. Cuando te dice este productor que para ser quinceañera tienes que ser más delgada, no te puedo decir que fueras más bonito, más bonita porque eres una niña, las bellas son las mujeres, ¿no? Pero sí lo dijo. ¿Que tenías que ser más delgada? Sí, que tenía que bajar de peso, que tenía que estar muy bonita porque las protagonistas son muy bonitas. Esas palabras se quedaron en mi cabeza, en mi corazón, en mi mente. Yo salí de ahí y me acuerdo que... Amigos, por eso, por eso les digo, las palabras, los discursos donde posicionan a la delgadez sobre todas las cosas como un estándar de belleza es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Como les decía, hay factores de riesgo individuales como la misma adolescencia. Una gran parte de las adolescentes que sufren de estos trastornos no consultan directamente por ello, ya que en general no hay conciencia de la enfermedad y la motivación para cambiarlas pues son escasas, a pesar de que la salud física y psicológica se encuentren severamente amenazadas por dicha enfermedad. Es bien difícil hablar de un tema así y criticar a una persona porque tenga o no tenga algo. Es una enfermedad bien difícil. Ojalá... Y no... O sea, no haya nadie cerca de nadie de la que esté viendo esto. Nadie es cerca con un problema así porque es bien duro y sufre toda la gente que está a tu alrededor y tú también. Y además de la adolescencia, otro factor para que una persona desarrolle un TCA es pues ser mujer. Les cuento que de cada 10 casos con un TCA, 9 son mujeres. Y si recapitulamos, pues Anahí en ese momento era mujer, adolescente de 15 años, en el mundo del espectáculo, con estereotipos delgados de belleza, aunado a una autoestima baja por el rechazo de sus compañeros. Cualquier palabra que le dijeran en cuanto a su físico era suficiente para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso me resulta de pésimo gusto y reflejo de una profunda ignorancia que periodistas de espectáculos comenten y hagan este tipo de declaraciones acerca de lo de Anahí. ¿A ti no crees que es muy aventurado acusar a alguien de que te provocó un problema psicológico de anorexia y bulimia? Tú te lo provocas. ¿A mí me pueden decir? ¿Yo qué? No, tú te lo provocas. Ahora, escucharon. Tú te lo provocaste. ¿De verdad, señora Pati Chapoy? Mire, que yo le admiro bastante su manera de comunicarlo. Lo hemos dicho en este canal de YouTube. Pero opinar de temas de salud tan a la ligera pues es muy peligroso. La ignorancia es peligrosa. Los trastornos de la conducta alimentaria son una condición médica en donde está alterada la bioquímica cerebral. Hay cambios físicos en la persona con un TCA. Como cualquier otra condición médica no se trata de que la persona quiera o no quiere estar enferma. Se trata de complejas alteraciones en la salud de la persona. Tal vez ustedes no lo sepan, pero la fisiopatología de la anorexia se ve principalmente mediada por los efectos biológicos del ayuno tan largo, de la desnutrición, de la pérdida real del apetito, de hipotermia, de atonía gástrica, amenorrea, alteraciones del sueño, cansancio, debilidad, depresión. O sea, hay muchísimas cosas por las cuales se está atravesando la persona con un trastorno de la conducta alimentaria y son muchos factores que la llevaron a desarrollarlo. Al final es como cuando le dicen a alguien con depresión ¡Ay, pues échale ganas! Es como cuando una persona con EBC, con una embolia, le dijeran ¡Ay, pues muévete! Pues ahí tienes tus dos manos, pero no puede mover la mitad del cuerpo si le dio la embolia. Ojalá las enfermedades psiquiátricas sangraran para que se dieran cuenta que son enfermedades. Pero esto no fue lo único que dijeron los de Ventaneando. Miren, escuchen lo demás. No, no, no. No toma responsabilidad. No, claro. Obviamente tiene que haber un desorden psicológico para que te digan ¡Estás muy gorda! ¿Y ya dejes de comer? ¿Cómo? Pues vas con un doctor para que te ponga una dieta. ¡Ay, este Pedrito Sola! Me cae muy bien y se ve muy chistoso y yo sé que también yo le caigo muy bien. Pero tú, Pedrito Sola, eres economista, no eres médico. Creer que para bajar de peso es solamente llevar una dieta es estar muy equivocado, amigo. Entonces, por favor. Porque hasta la misma Pati Chapoy dice que tú no eres periodista, tú eres economista y también me encanta el chisme como a mí. No, y sí le caigo muy bien, amigo, a Pedrito Sola. Ahora que fui con las mamás presentan amigos, hasta nos ven que fui con la Gélica Vale a concursar. Nos comentó ¡Wow! Invitadasos, así como ahorita están viendo en la pantalla y está la foto y su comentario. Sí, yo sé que soy muy fan. Próximamente voy a estar en vendaneando y les voy a decir sus verdades. Así como el escorpión dorado cuando fue a decirle sus verdades, aunque el Pedrito Sola se haya enojado con el escorpión dorado, yo ven que les voy a decir también sus verdades porque no está bien andar dando esos comentarios, pero bueno. Y para rematar, amigos, ni de sus propios temas saben. Miren, escúchenlas. Ahora, hay que decir que el periodo de tiempo que se refiere a Nahín no es la primera versión de Quinceañera realizada por Carla Estrada que entonces era protagonizada por Adela Noriega sobre la versión de 2002 que se llamó Miss Quince. ¿Cómo Miss Quince, babosas? Fue primer amor a mil por hora y fue en el año 2000. La que fue en el 2012 sí fue la versión de Paulina Goto que se llamó Miss Quince. ¿Cómo va a ser posible, amigos, que yo sepa más de telenovelas y de artistas que ustedes mismos? Si ustedes son los reyes del espectáculo, así lo dicen, ¿no? Son los reyes del programa. 25 años de Ventaneando. Imagínense cuando lleguemos a 25 años del canal de YouTube. Ya voy a estar bien viejito como el Chabelo. Por eso denle like, amigos. ¿En qué canal de YouTube? Miren, hablamos de medicina, de salud, de chismecitos, de entrevistas, de todo hacemos. Te consulto tu chisme, chismedicina, historias de terror, el anex... Todo tenemos suplementos para... Denle like, amigos. Ya somos casi 5 mil y no le dan like. Denle like a estos videos. Mento, Tichero. Mi esencia cambió, mi luz cambió, mi... Todo cambió. ¿Por qué? Me la creí. ¿Qué te creíste? Me la creí que no era suficiente. Me la creí. Y durante todos estos años, miles de veces he creído que no... que no era suficiente. Pero si tenías 14 años, tampoco te exijas tanto. Sí, sí, pero... Sí. Entonces, empieza todo esto. Eh... ¿Escucharon, amigos? Me creí que no era suficiente. Eso habla de la faja autoestima que tenía Anaí. Les digo, y eso es un factor más para desarrollar un TSA. Imagínense, la niña más guapa de Televisa, la ganadora de premios, la más famosa, no se sentía suficiente. El día que cumplí 15 años Anaí, que ahí estuve yo presente en esos 15 años, Anaí se convirtió en cuerpo de mujer. Y entonces estaba muy... Haga de cuenta, el cuerpo muy parecido al de Ninel Conde, para que me entienda. A los 15 años, o sea, con mucha pompi, piernuda, cinturita, cuerpazo. El caso es que Anaí, a partir de ese momento, empieza a tener obsesión, creo yo, por bajar de peso, que cuando no era necesario, no había grasa que quemar. Fíjense que el cerebro, la mente de una persona con un TSA, ya sea anorexia o bulimia, está alterada. En específico, la parte del cerebro que está con esta alteración, es el sistema de recompensa. En un estudio, se escanearon los cerebros de mujeres sanas y de mujeres con anorexia, mientras realizaban juegos de apuestas monetarias. En las mujeres con anorexia, los circuitos cerebrales involucrados en el procesamiento de recompensa, estaban menos activos cuando ganaban, pero más activos cuando perdían. La explicación de esta paradoja, es que una pieza muy importante del sistema de recompensa, estaba alterada. Y esta es la dopamina, la hormona del placer. Esta hormona está ligada altamente al placer, sobre todo, por ejemplo, al de comer o a las cosas agradables. Tu mente ya no piensa en otra cosa y ese es el problema, ¿no? Que tú 24 horas al día estás pensando en estar cada vez más delgada y en qué voy a comer y cómo me va y te fijas atrás en cada alimento, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene y se empieza a volver una obsesión. Esto yo creo que es la enfermedad, ¿no? Es como una adicción. La actividad de la dopamina se altera en los trastornos de la conducta alimentaria, pero de manera opuesta. Para la mayoría de las personas comer es una actividad placentera, sin embargo, las personas con anorexia a menudo se sienten preocupadas por haber comido y parece haber una razón biológica para esta reacción. Se descubrió que en este caso la liberación de dopamina desencadenaba ansiedad en lugar de provocar placer, pero bueno, sigamos viendo antes de continuarles explicando. Sí, sí, pero... Sí. Entonces, empieza todo esto. Sigo trabajando, pero ya en mi cabeza empieza un tema completamente obsesivo, completamente enfermizo, completamente... Me hice muchísimo daño. Fíjense, amigos, que las personas con trastornos de la conducta alimentaria habitualmente también tienen rasgos perfeccionistas en su forma de ser. Existen dos rasgos de personalidad presentes en casi todos los pacientes con TCA, el elevado perfeccionismo y la necesidad de tener todo bajo control. Ambos rasgos están estrechamente relacionados. Además, por una estupidez, ¿no? Porque es una estupidez esta enfermedad, pero desgraciadamente nos carcome. Y yo sabía que era una estupidez, pero ¿cómo salgo de aquí? Gracias a Dios y al universo, ¿a quién crees que le dan a producir la telenovela? No sé. A Pedro Damián. ¡Yes! Para los que no sepan, Pedro Damián es el mismo productor de Rebelde, de Clase 406, de Primera Mora Mil por hora, ¿de qué otra? De la de... Ah, de la de Miss Kincel también fue el productor y la de Lola era así una vez la versión este de Floricienta. Muchas telenovelas de antaño ha producido este señor. Contrátenlo de nuevo, lo voy a traer aquí para que me produzca mi chisme, Vicente. Me voy a volver tu escritor personal para hacerte buenas historias a mí. Pero, antes de esa novela hago Mujeres Engañadas, una telenovela. ¿Pero cómo se hace a los 14 años una novela que se llame Mujeres Engañadas? No, esa ya fue a los 16, te estoy resumiendo el tiempo. A ver, es lo mismo. Sí. Perdón, a los 15, a los 15, a los 15. Es lo mismo. Bueno, sí, Mujeres Engañadas y tenía 15 años. Yo era la hija, yo ahí era la hija de Andrés García, ahí conozco a Andrés. Y, amigos, no solamente era hija de Andrés García en Mujeres Engañadas, también era hija de la Tesoro, mi Laura León, la de Yo Soy del Club de Mujeres Engañadas, pobrecita de mí, na, 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 na. Yo soy del Club de Andrés García, tu pobrecita de mí, no te hagas en la... ¡Tesoro! Ay, que las imitan muy bien las de las mamás presenta. Miren, les cuento que Mujeres Engañadas salió en 1999 y el personaje de Laura, este, León, se llamaba Yolanda, yo lo recuerdo. Like, si tú también veías con tu mamá Mujeres Engañadas. Y el personaje de Lana ahí se llamaba Jessica, como su personaje en clase 406. Y de hecho, ustedes dicen, ay, esa novela me suena, pero tal vez ustedes no recuerden, pero esta novela ha tenido escenas icónicas en los memes mexicanos, como la de ¡Yolanda! ¡Tienes que salir! ¡Yolanda, tienes que salir! ¡Tengo que salir! ¡Si salí una vez voy a volver a salir! ¡Yolanda! ¡Me oyes! ¡Tienes que levantarte y tienes que volver a salir! ¡Dignamente! ¡Hasta de aquí! Porque te vas a morir de la tristeza y me das goza. O la de ¿Qué estás haciendo, cochina? ¿Qué estás haciendo? ¡Cochina! O cómo olvidar el cachetadón que le dio mi tesoro a la Nadia y la de ¡Loca, loca, loca! Resulta que te avergüenzas de tu madre y vámonos a la casa y a la casa ¡Dáganle! ¡Loca! ¡Dáganle! ¿Estás loca? ¡Sí, muy loca! ¡Cochina! ¡Wow! De 10. Muchísimo mayor que tú. De 10 conmigo. Y todas las porquerías que inventaron. ¿De qué inventaron? Inventaban, imagínate que si andaba con él y que si puras... Bueno. Y si es cierto, amigos, ese fue un buen chisme, un señor chisme, diría el Chucho, en su momento. Porque Andrés García, amigos, tenía en ese momento casi como 60 años y la Anaí como 15 y se la llevó a vivir a su casa el señor. ¿Te acuerdas que en una ocasión se decía que él hizo una telenovela con Anaí y que se ha ido a Anaí a vivir con él y que no sé qué? Y que nunca tuvo nada que ver. Eran mujeres engañadas era la novela, ¿no? Pero que nunca tuvo nada que ver. Y cuando Andrés, Andrés, y es que todo comentó eso. Es que es difícil creerle a Andrés, o sea, si es el nombre más mujeriego de México. ¿Tú te acuerdas de ese chisme, amigo? Ah, bueno, pues hay que estar más atento al chisme, amigo. Pero se la llevó a vivir, hasta dice que le había pegado, hasta dicen que le había apagado los dientes y la chichis a la Anaí. ¿Y qué andaban? No, pues cómo va a ser si era su abuelito, casi, casi. A últimas fechas, no voy a decir qué, porque creo que es algo que se queda con él y él se lo llevó, pero la vida me permitió hacer cosas por él y regresarle el hoy por ti, mañana. Hoy por mí, mañana por ti. Y me siento muy orgullosa y muy feliz de haber podido hacerlo. Ay, qué buen corazón de la Anaí. Ahí se veía que sí. Y muchos de los que, de los que salían con ella en Rebelde, el Cristian Chávez, el que hacía el personaje de Jack en este... Bueno, había muchos actores de la telenovela de Rebelde que la quieren y que dicen que es una muy buena persona y es muy noble. Y ven que, este, pues ya al final de sus días el Andrés García, pues ni sus hijos lo andaban apoyando. Ven que andaba muy mal económicamente ahí en su casa de Acapulco. Y la Anaí, junto con el, este, Manuel, fueron a dejarle dinerito, fueron a apoyarlo. Que Anaí le mandó a Andrés García una doctora para que la atendiera en medio de sus problemas de salud. Los actores pudieron verse frente a frente y demostrarse y expresarse su cariño. El gran cariño que se tiene, el afecto entre los dos hizo que el artista se sintiera mejor. Es evidente que estaba en un momento lindo para él también. y yo ya traía un problema muy fuerte de anorexia y de bulimia. Pero, ¿cómo, cómo? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, la que tú quieras. Sobre todo para las jóvenes, ¿sí? ¿Cuál es ese problema? Pues mira, teacher, yo... ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Porque luego las jóvenes entran en ese, en esa crisis y no saben en qué momento ni por qué ni cómo ni lo que es ni nada. Sí, yo tengo claro de dónde inició el tema pero de ahí fue una avalancha. Una avalancha que te envuelve y ya no paras. Ay, amigos. Pero bueno, como ya les comenté, en las personas con anorexia, bulimia o algún TSA, su sistema cerebral de recompensa pues está alterado. El sistema de recompensa del cerebro es el encargado de mediar la sensación de placer en el organismo. Este sistema se activa frente a estímulos o acciones que generen placer en el individuo tales como comer alimentos deliciosos o mantener relaciones sexuales aunque también actúa frente a otras acciones gratificantes como jugar videojuegos, ir de compras o hacer deporte. A Dios, yo me di cuenta que las cosas se pueden superar y que podemos salir adelante solitas. Mi familia siempre ha estado ahí. Siempre estuvieron ahí e igual me enfermé porque aquí está toda nuestra fuerza. Este sistema está compuesto de diversas áreas y estructuras conectadas entre las cuales destacan fundamentalmente el área ventral tegmental y el núcleo accumbens. El neurotransmisor fundamental que actúa en este sistema como ya les dije es la dopamina y justamente esta es la que se ve afectada la dopamina. La dopamina que tenía la perdí. No me había puesto a pensar, amigos. ¿Qué tal si la Belinda también como perdió la dopamina le dio la... Porque ven que de la Belinda también decían que... Pero bueno, no voy a opinar porque ya no ha dado declaraciones, siempre lo negó, pero muchos decían que la Belinda también andaba por los mismos pasos que la... este... que la Nahí y que la Dana Paola. Es que todos... Estas televisas si no es con catálogos también con estas cosas. Por favor, señores productores. Te... te... te envuelve y ya no paras, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empecé a adelgazar porque el tiempo... el cambio sí fue drástico. ¿Qué cambio? El cambio físico. Yo... yo... yo llegué a pesar... ¿Qué? 38 kilos. Yo estaba... muy mal. ¿38 kilos? Y yo he escuchado en otras entrevistas que era menos, ¿eh? Pero se imaginan 38, 35 los kilos que hayan sido. Era un peso muy bajo. Pensó a perder peso de manera alarmante llegando a marcar sobre la báscula tan solo 37 kilos. Sí, muy grave. Yo llegué a pesar 34 kilos. Obviamente jamás me vieron así, jamás salí en ninguna novela ni en ninguna revista ni nada así. Definitivamente todo comienza con una alteración en el sistema de recompensa del cerebro, pero se va a terminar reflejando en el físico de la persona que padece anorexia o bulimia. Las personas con anorexia tienen manifestaciones físicas de que están enfermas. Tienen la piel delgada, las uñas y el cabello quebradizo. Hay ausencia de menstruación, la piel seca, la presión arterial baja, hay fatiga, la pigmentación de color azul en los dedos de las manos, intolerancia al frío. Bueno, amigos, hasta le sale como la nugo. Seguramente ustedes han visto que los bebecitos cuando nacen salen así con un pelito como muy delgadito. Eso es para que su grasa parda, porque ven que los bebés nacen como con grasita, que es como esta grasita blanca que por aquí va a aparecer esa grasita con la que nacen los bebés, es para mantenerlos con calor. Como las personas con anorexia no comen, pues no tienen calorías, no tienen energía, no tienen grasa, no les da calor. Y obviamente el cuerpo es muy sabio y trata de proteger ante esos cambios. Y lo que empieza a hacer es a crear como la nugo. Por eso las personas que tienen anorexia se ven bien, bien, su piel es bien frágil y aparte tienen como pelito alrededor, pero no es vellito así como el sultismo, así no es lanuguito, muy vellito, muy delgadito, muy chiquitito. Y es una de las manifestaciones de que la persona está sumamente desnutrida. Ay, amigos. Pero no solamente hay cambios físicos, amigos, sino también hay alteraciones en los laboratorios. Por ejemplo, se desnutren tanto que sus niveles de hemoglobina bajan. Las personas tienen anemia, tienen disminución de potasio, de sodio, de cloro, es decir, tienen hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia. Básicamente la persona se deshidrata. Los glóbulos blancos que son las defensas pues también están disminuidas. Llegan a perder tantos electrolitos como el calcio que hasta los dientes se les terminan cayendo, tal como pues le pasó a Nahí. El body shaming era un tema horrible. Y entonces me hacían burlas en los programas. Me ponían a comer, me ponían comida, me ponían... ¿En qué programas? Ay, el gordo y la flaca, la oreja, todos aquellos programas que hoy ya ni existe, creo. El gordo y la flaca sí existe, pero bueno. Y sí es cierto, amigos, yo me acuerdo que les digo que yo estaba en esas épocas, pues veía la televisión, estaban los programas de la oreja de hoy y todo mundo se burlaba a Nahí, incluso en Televisa, como esta reportera, escúchenla. Me puse a llorar. No, se confundiste, estaba en el chisme con Maite en el camerino. Dicen que inclusive vomitaste. Ay, chiquita, qué quiero, qué pena que te paguen por esto. Y eso está leve, amigos, ¿se acuerdan de Facundo el de que lo hagan ellas? Le hizo una cápsula sacando, según la muñeca de Nahí, burlándose de su físico. Escúchenla. ¿No aguantas la rebeldía de tu hija adolescente? Es que es insoportable. Entonces cómprale la muñeca de Nahí Berrinchitos, tan rebelde como tu hija. En el comercial se burlaban de la anorexia y de su miedo a subir de peso. Que solamente la muñeca de Nahí Berrinchitos tiene grabadas quejas reales de la popular actriz tomadas de sus grabaciones en el foro de Rebelde. No soporto la idea burlaban de sus dientes. La muñeca de Nahí incluye una dentadura postiza idéntica a la de la rebelde actriz. Bueno, se burlaban hasta de su cirugía. Su muñeca tiene pechos removibles. Así podrás quitárselos y ponérselos como ella lo ha hecho en la vida real. Incluso hacían mofas de las conductas de Nahí para bajar de peso. Si te gana la culpa después de comer, prueba el laxante de Nahí, incluido también con su muñeca. Obviamente, pues Nahí no se quedaba callada y le respondía. Y por eso la tachaban que de mamona, que de sangroncita y que según nadie la quería en Televisa, pues claro, no se va a dejar de estos babosos. Hay que ganarse la vida, ¿no? Entonces igual a veces hay que hacer de todo hasta ofender para comer o no sé. El tener valor para decir cuando algo te está sucediendo para ayudar a alguien más a que igual y no se muera por lo mismo que tú no sirve de nada y nada más sirve para que se burlen y para que hagan chistes. Lucirás la sonrisa que ha cautivado a chicos y grandes. Bendito Dios que me tuve la lana para arreglarme los dientes, cosa que no muchos pueden, ¿no? Y después me dice vamos a hacer a mil por hora quinceañera. ¡Guau! Como que en ese momento teacher hasta me recuperé un poquito. Gané un poco de peso, saludable, hicimos a mil por hora con Kuno Becker, con Mauricio Islas, Ana Lajewska, fue un proyecto padrísimo que hasta el día de hoy todos recordamos con un amor enorme. Hago la telenovela, todo iba muy bien, pero termina la telenovela y vuelvo. Este tema ¿Vuelves a qué? Vuelvo a recaer. Ay, esa novela ya les digo que era re buena. La de León Baldomero, así le dicen, el León Baldomero con la Johanna Luna. Así se llamaba el Kuno Becker y la Ana y cantaban la de Juntos en silencio cuando hay tanto que decir. Y juntos hoy si te me vas. Juntos en silencio. Ahora sí, duro, otra vez en mis problemas alimenticios. Duro, 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 duro porque realmente yo creo que lo pude controlar o contener un poquito mientras la novela pero volví. Hoy, ¿qué les digo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé, pero recaí. Y ahí sí se puso fea la cosa. Es importante, amigos, que sepan que cuando una persona tiene una condición médica psiquiátrica esta no se va a curar. Se puede mantener en remisión o en control pero la cura como tal no existe. Es como alguien con alguna adicción. Las personas, aunque ya no consuman alcohol, pues se les sigue considerando alcohólicas. Lo mismo alguien con anorexia o bulimia. Siempre lo va a padecer. Y por eso es importante que siempre esté de la mano con su terapeuta y con su tratamiento. Esto no quiere decir que siempre va a estar teniendo los síntomas o que siempre va a estar vomitando o vaya a dejar de comer. Sin embargo, no se puede dar de alta al 100% una persona. Simplemente se tiene que estar en vigilancia. Por eso era muy factible que Anaí pudiera recaer en cualquier otro momento. Afortunadamente, ahorita ya está en un momento de su vida por lo que ella dice muy tranquilo con sus hijos, hace ejercicio muchísimo. Pero esto podría volver a presentarse. En el año 2000, Anaí se convirtió en la protagonista de la telenovela a mil por hora. Su imagen en la pantalla chica seguía siendo muy menuda y parecía adelgazar con cada capítulo que pasaba y se hablaba de una recaída. De hecho, en la telenovela en primer amor a mil por hora su coprotagonista Ana Lajewska, su personaje, el personaje de ella, tenía anorexia y era Anaí la que le ayudaba y le daba consejos paradójicamente. Tiene días que no me controlo. Me la paso vomitando casi todo lo que como, pero no soporto la idea de engordar. Porque hubo un día en el cual, bueno, para ser 100% honesta contigo, como sabes que lo soy, yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado. A veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. No quiero que tomen de aquí ninguna idea, por favor. Pero tengo que contarlo. Y ustedes, amigos, se estarán preguntando cómo lo lograba, cómo podía pasar tantas horas sin comer. Pues es que el cuerpo se va acostumbrando. En primer lugar, pues el estómago se puede ir haciendo más chiquito. Como ya no hay grasa corporal, pues les digo, la piel cambia de aspecto, se dejan de producir hormonas y por eso la persona deja de menstruar. También para que no pierda sangre y no baje más su hemoglobina. Se empiezan a deshidratar. Lo que les decía del anugo. Pero bueno, al final de todo esto, el cuerpo termina pasando factura y esa factura se termina pagando. Y después, cuando ya no podían más, venían los atracones y... Y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho. En esto ya comprobamos porque podía haber la duda, ¿no? Si solamente tenía anorexia, pero como ya escuchamos, pues también tenía bulimia y también tenía atracones. Ay, amigos. Y llegué un día con mi prima Alicia que hasta hoy le digo gracias porque me salvaste la vida. Íbamos en su coche, no sé a dónde, nueve de la mañana, diez, no sé a dónde íbamos. Y le dije, gracias, teacher, eres un caballero, muchas gracias. Le dije, me siento mal, algo me pasa, me siento mal. tenía el corazón a mil y sentía como que si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima. Y yo vi que ella me volteó a ver a ella manejando y me dijo, no, no, Ani, no, y estábamos en Interlomas. volteó y se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles. Gracias a Dios porque llegué con un paro cardíaco horrible. ¿Cómo? Yo sé que desde hace años en distintas entrevistas ella ha dicho que tuvo esta condición, que tuvo un paro cardíaco. Vamos a escucharlo. El alimenticio de Anahí la llevó a un punto extremo en el cual su corazón comenzó a fallar y le mandó una severa advertencia. Se paró el corazón en un segundo día. Se me paró el corazón ocho segundos. Muy fuerte. Casi ocho segundos. Y bueno, lograron pues revivirme. El momento fue donde dije no. O sea, si Diosito quiso que yo esté abriendo los ojos ahorita es por algo, ¿no? Primero vale la pena explicar que por absurdo que parezca pues un paro cardíaco no es sinónimo de un infarto. Ya les explicaba esta diferencia. Un paro cardíaco es básicamente que el corazón deje de funcionar, que literal se detenga. Mientras que un infarto pues es la falta de sangre en el corazón y que puede o no terminar en que el corazón se detenga. Pero un paro cardíaco es que el corazón deje de latir. Si la persona realmente tuvo un paro cardíaco, si Anaí realmente pasó por esto, pues hay 10 cosas o 10 opciones en las que podemos sospechar por las cuales se le pudo haber detenido el corazón. De hecho, hay una mnemotecnia que se llaman las 5 Hs y las 5 Ts. Este es un recurso muy utilizado para poder pues memorizarse o saber cuáles son los factores principales que contribuyen a un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto buscar un tratamiento y las causas subyacentes para poder contribuir a revertir el paro cardiorrespiratorio. Según la asociación americana del corazón entre las causas reversibles de un paro cardíaco pues son 10. Las 5 Hs que son hipovolemia o sea falta de sangre, hipoxia, falta de oxígeno, hidrogeniones que es una acidosis láctica, hipo o hipercalemia e hipotermia. Yo creo que en el caso de Anaí pues ella dice que si se le paró el corazón por 8 segundos como vamos a ver más adelante, no sería raro que si hubiera tenido alguna arritmia y que esa arritmia lo hubiera llevado un paro cardíaco porque como les digo baja pues mucho los niveles de potasio, de cloro, de fósforo por esta deshidratación porque no está comiendo aunado, o sea una cosa es que no coma otra que vomita y otra si no es que utilizaba diuréticos o laxantes porque las personas con un trastorno de la conducta alimentaria no solamente son o tienen nada más anorexia, les digo hay muchas personas que vomitan sin necesidad de tener atracones o hay personas que se laxan que utilizan diuréticos o que utilizan ciertas plantas para estar orinando que son naturales por eso les insisto cuando venden estas fibras que para bajar de peso como las de Yerimua o que es que yo con eso esto es una conducta es un factor de riesgo que te va a llevar a tener una conducta un trastorno de la conducta alimentaria entonces si reflexionen el pues el que el que estén haciendo estas cosas y alguien que me está viendo está pasando por una situación similar a la que pasó Anaí muy probablemente puedan terminar igual que pues que ella pero volviendo a lo del paro cardíaco puede que si le haya ocurrido pero creo yo más bien que se habrá desmayado no creo que le haya dado como tal un paro cardíaco muy probablemente se desmayó tuvo alguna arritmia por esta hipocalemia por esta deshidratación por este trastorno hidroelectrolítico y por lo tanto pues al mejorar al rehidratarla al poner un catéter venoso central pues mejoró y despertó pero bueno vamos a seguir escuchando la entrevista no sabes cómo llegué teacher está documentado hay expedientes de lo que pasó me meten a urgencias y gracias a Dios doctor Sion Parca no se me va a olvidar nunca me salvaron la vida mmm de ese doctor Sion Parca me puse a investigarlo y es un médico internista de Whiskey Lucan del Whiskey Lucan no de este del Estado de México pero es que ya vivía por allá ven que dicen que vivía por allá por la herradura o por ese sitio por Interlomas que es gente de dinero aislan ahí pues claro la mía Colucci pero como siempre los internistas salvando a las personas somos expertos en personas que no comen porque nosotros tampoco comemos no sean groseros pero sí somos pobres bueno yo también soy internista pero no ando salvando vida salvo el chisme lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de absolutamente todo que mi corazón era un ataque cardiatal que tuvieron que yo no te sé decir que me hicieron porque no tengo idea que me hicieron yo estaba yo no sé si desmayada yo no sé si en qué se los dije les dije que era por la baja de potasio el término médico para la baja de potasio se llama hipocalemia y el potasio se encarga prácticamente de la contracción muscular como no hay potasio pues no hay contracción este iba a decir contracción muscular las fibras no se contraen y por lo tanto no hay latido y por lo tanto el corazón se para sigan sigan con la guacareada no, no es su culpa pero todo por andar cumpliendo cánones de belleza o tomando su redotex que también le pasa lo mismo qué bueno que ya los sacaron del mercado mi corazón no podía más si mi prima no me lleva al hospital y si ese maravilloso doctor no está ahí en urgencias por algo y si todo ese equipo maravilloso que Dios los bendiga no actuaron no actuaban como actuaron yo no sé qué hubiera pasado mi cuerpo no podía más pasamos tres dos dos casi tres semanas en el hospital porque tenían que nivelarme mis todos mis niveles estaban les digo los niveles de potasio de sodio había que canalizarla no necesariamente todas las personas que caen en paro se tienen que intubar pero bueno no sabemos si estaba intubada yo creo que no porque por lo que ella recuerda todo entonces no creo que la hayan intubado por eso me queda la duda si cayó o no cayó en paro pero seguramente si le tuvieron que pasar si tuvo una hipocalemia es decir una baja muy importante de potasio le tuvieron haber puesto un catéter venoso central ya sea subclavio yugular para pasarle el potasio porque cuando una persona requiere cantidades grandes de potasio no se puede pasar por una vena periférica igual y sí pero le va a arder muchísimo el potasio a la persona aparte hay que tener cuidado porque puede haber un síndrome de realimentación es todo todo un show tratar a una persona con anorexia y que llegue con una crisis y lo ideal es que posterior a eso pues estuviera hospitalizado en una clínica psiquiátrica para que tener un apoyo nutricional un apoyo de psiquiatría un apoyo de psicología un apoyo médico pero bueno en la parte aguda había que estarla vigilando a ver vamos a ver qué le pasó y lo peor de todo es que yo me sacaba el suero porque yo decía me va a engordar el suero o sea imagínense lo tremendamente mal que estaba es que las personas las personas con un trastorno de la conducta alimentaria de verdad no son conscientes o tienen una percepción muy alterada de la realidad y eso no pasa nada más con esta condición psiquiátrica también pasa con el alcoholismo con la depresión con la ansiedad hay muchos yo recuerdo cuando tenía depresión de verdad que la forma en la que yo veía el mundo ahora que lo veo en retrospectiva yo veía todo gris amigos yo veía que todo o sea yo sentía que todo el tiempo estaba nublado ahora que lo veo en retrospectiva y ahora veo las cosas mucho más claras literalmente las personas con algún trastorno de la conducta alimentaria también tienen pueden llegar a tener un trastorno de cómo se visualizan ellos se han hecho estudios en donde se ha visto que el nervio óptico que es el nervio que nos permite ver puede haber una alteración en la forma en la cual hay un cruce entre los nervios ópticos y eso también contribuye a que se perciba alterada la figura o la forma de la persona entonces hay varias varias cosas que cambiar y esto se logra a través de la terapia y obviamente de fármacos y cuando se descuidaban me metí al baño a vomitar ¿en el hospital? sí terrible cuando ya por fin me nivelan salgo del hospital no se me va a olvidar nunca porque era mi cumpleaños cumplía 19 el viejito así de ay y ese día dije Dios mío estoy viva ¿qué estoy haciendo? no puedo permitir que todo este mundo en el que sí vivo muy expuesta y todo lo que quieras y mandes no puedo permitir esto más tengo que hacer algo por mí pero una cosa es decirlo y quienes han pasado por ahí o por cualquier otra adicción porque al final de cuentas es como una adicción no a una sustancia pero sí esta adicción loca y obsesiva de de esta distorsión en todos los sentidos y les digo si hay una distorsión la persona se ve distorsionada su forma física está distorsionado el pensamiento y no es propiamente una adicción pero sí es un trastorno psiquiátrico y sí requiere un tratamiento o por un equipo especializado o sea no es como decían hace rato estos señores pues es una decisión de cada persona tú decís si te enfermas no sean ridículos por favor distorsiona en el espejo distorsiona quien tú eres distorsiona lo que vales me tomó mucho tiempo y no la estaba pasando bien y entonces aparece otra vez Pedro Damián ese Pedro Damián que yo eso fue en el 2000 y dos años después en el 2002 es cuando sale clase 406 y en la tercera temporada es donde sale la Sara Maldonado y esta era la villana la Jessica estaba bien loquita a lo mejor por eso dijo el Pedro Damián esta viene saliendo del psiquiátrico no estén estigmatizando la salud mental pero era bien loquita la Jessica miren esta escena ay la naquita que haces sin mi escuela eh corriente no te das cuenta con quien te metes verdad como que todavía no te cae el 20 quien soy estoy haciendo una telenovela muy exitosa que se llama clase 406 se los dije y viene la segunda temporada no era la segunda amiga era la tercera era la tercera y la segunda temporada es que la primera temporada duró como 3-4 semanas era la primera telenovela que se manejaban temporadas yo no recuerdo que antes hubieran manejado temporadas pero esa fue la primera y les digo la primera duró como 4 semanas ya la segunda temporada duró como 6-7 meses y ya la tercera temporada es donde ya entran los personajes empiezan a es que aparte si clase 406 dejó de ser como tan buena a partir de la tercera temporada porque ya no sé ya eran eran como ya en escuelas de niños ricos yo te necesito yo sé que Pedro lo hacía por sacarme de ahí yo sé que Pedro lo hizo por sacarte del psiquiátrico amiga no es cierto pero es que si el personaje de Jessica estaba bien para los que no recuerden el personaje de Jessica decía que su profesor la había se la había y lo habían corrido y el papá también era bien mafiosín y esta se quería suicidar a cada rato el personaje de la Jessica vámonos vámonos y hoy te lo digo Pedro Damián si tú ves esto te agradezco infinitamente y todo lo que yo pueda hacer en esta vida por ti no lo dudes que siempre voy a estar ahí eso habla muy bien de la persona ser agradecido es el recuerdo del corazón el agradecimiento es el recuerdo del corazón una frase más o menos dice por ahí si no por aquí se las voy a poner que la dijo el Oscar Burgos cuando fue el ¿cómo se llama el estandopero de Monterrey? Franco Escamilla que le dijo el Franco pero hay que ser agradecidos en esta vida y no olvidarse de quien nos apoyó al inicio me pone a trabajar como loca me dice hoy era jueves el lunes arrancas te tengo un personaje que te va a exigir como nunca en tu vida y viene un personaje que es si era bien fuerte el personaje de la Jessica era bueno era perrilla llamaba Jessica Riquelme que fue un personajazo era una niña loca mala intensa quería matar a los protagonistas ya ven yo no me la estaba inventando si era mala puso a hacer tantas cosas que me sacó de todo aquello de verdad me sacó de mi pero aparte tenía una cara de mala ahí yo creo que si es muy buena actriz digo no sé si la consideren los expertos en música buena cantante pero actriz si era porque la loca que hacía en esa novela y luego la que hizo y luego la Mia Coluche que hizo en la otra digo Mia Coluche es como Anahí pero aquí si era mala 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 y tenía unos ojos y ya esto es lo que yo estaba y entonces empecé a no parar en esa novela de trabajar y se lo agradezco infinitamente porque llegué y hay videos ustedes pueden meterse a YouTube y verlo empiezo la novela en los huesos termino la novela bastante mejor y aparte me están de mejor porque saben con quien empezó a andar bueno en la novela en la vida real no sé pero en la novela andaba con el Aarón Díaz que era el Quique se llamaba en la telenovela así como el Quique de que aquí nos la se llamaba así wow pero bastante mejor se lo agradezco muchísimo entonces bueno al mismo tiempo también que no se nos olvide que yo también cantaba corazón de bombón para ti para mí un regalo de amor corazón de bombón y todas aquellas oiga a ver déjenme en los comentarios cuál es su canción favorita de Anaí fuera de las de Rebelde bueno también incluyen las de Rebelde bueno no mejor no las incluyen porque si no van a poner la de Sálvame y la de Solo Quédate en Silencio las de Solita las que por ejemplo las que salió la de Mi Delirium la de Mi Notiza que esa se la compuso la Gloria Trevi pero déjenme en los comentarios cuál es su canción favorita y denle like a este video porque nunca le dan denle like les encanta el chisme miren yo debería tener mi programa de espectáculos no sé por qué no lo hago ya voy a hacer mi canal mi canal de YouTube solamente de espectáculos que no tenga nada que ver con la medicina y los éxitos entonces pues era un trabajar un ir un venir un ta 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 y en todas las entrevistas lo único que les importaba era pues la anorexia la bulimia si ya si comes no comes pero tú qué no comes o si comes vomitas las preguntas eran así escucharon la reportera que sí le dijo vomitaste y no era el único el Omar Chaparro también ya cuando estaban en RBD fueron un día al programa de No Manches así se llamaba y en su personaje de qué tal qué tal y era la niña que hablaba así como la chilindrina y andaba así le dio una torta de tamal a la Nike según para que comiera miren el video para mía y este es una torta de tamal para que para que se te note más el desarrollo ya después el Omar Chaparro le pidió disculpas pero ahí andaba o sea dándole pobrecita o sea le ponían comida ay no son unos desgraciados muy duras no eran así eran muy duras y entonces pues nada lidiando con todo aquello me volví muy dura a qué edad por ahí como a los 20 me volví muy dura me volví me puse un caparazón tan grueso no quería que me lastimaran ya no quería que me lastimaran entonces empecé a ser la grosera con la prensa la contestona la esa ese ser humano que no soy pero ya no quería que me lastimaran que a veces uno se vuelve muy duro amigos bien perrillo porque la gente es grosera con uno y se tiene que volver duro y grosero pero pues ven como le contestaba a la prensa ay sí pero es que la gente o sea a veces creen que la gente sangró nada más porque sí se lo tienen merecido y hoy veo esas entrevistas y digo ay no qué fea tú no eres eso pero tenía terror tenía terror de sentirme tan atacada y no y no saber qué decir y no saber cómo defenderme entonces mi forma de defenderme era siendo dura y siendo y en el mismo Televisa decían súper grosera ella nunca convive ella llega graba se encierra en su camerino y siempre pide un camerino sola seguramente porque se encierra a vomitar eso se oía por los pasillos y aparte no la quería Televisa ven que hay una hay varias este mitos leyendas urbanas que no la querían para hacer RBD para ser rebelde querían a la Belinda para ser la la Mía Colucci a Mía iba a ser Belinda no sé si ustedes sabían eso que Mía iba a ser Belinda entonces Belinda iba a ser Mía entonces ya estábamos ahí puestísimos creo que si mal no recuerdo fue que Pedro quería a Anaí y la empresa quería a Belinda la empresa estaba como muy chocada de Anaí por la reputación que tiene pero Anaí es una persona muy linda la verdad y claro también pero más a llorar no quería que me lastimaran entonces yo trataba prefería aislarme y entonces un día en clase 406 yo conozco a Cristian Chávez en mi casa los dos juntos platicando y soñando y abriendo nuestro corazón como siempre lo hemos hecho me dice Cristian voy a hacer una telenovela con Pedro y yo ay que padre cuéntame si se llama rebelde y está rebelde es un proyectazo la hicieron en Argentina tuvo mucho éxito y ahora la van a hacer en México y fíjate que hemos estado haciendo casting por meses y meses y meses y a la única que no han encontrado es a Mia Colucci le han hecho casting a la que me digas famosas no famosas cantantes actrices mexicanas de todos lados y no encuentran a Mia Colucci y yo ay bueno pues les va a ir súper bien yo ni idea y el universo esa tarde es que no había nadie más que no fuera ella ella tenía que o sea porque la Belinda no actúa bien la Belinda no le sale si cuando fue la mala mala que era como más o menos en medio el personaje de la era la Silvana en Cómplices al Rescate no era qué bueno que sí le eligieron ella o ustedes hubieran preferido a Belinda como Mia Colucci con Cristian en mi casa me acuerdo perfecto tirados en el sillón viendo la tele y él contándome lo contento que estaba por este nuevo proyecto suena el teléfono ¿quién creen que era? Pedro Damián Pedro Damián y me dice Ani no encuentro a Mia Colucci y yo ¿cómo te ayudo Pedro? no es que y él va a dicho siempre Mia eres tú y tú eres mía o sea son tú eres no hay más pero hay un problema y yo ¿cuál? yo dije pues ya estoy grande ¿o qué? ella tenía la delegaba el personaje de Mia Colucci en Rebelde tenía estaban ellos pasaban al tercer año o sea la novela comenzaba donde los protagonistas habían acabado el primer año de la escuela y se iban justamente estaban en su periodo de vacaciones para entrar al segundo año pero es que la telenovela se van como a Valle de Bravo y Mia Colucci se queda castigada y no se va de vacaciones porque ves mi papá me quiere llevar de vacaciones a París pues no se la lleva de vacaciones se queda ahí digo no es esa misma escena pero se queda en el en el Elite Way School y pasan a tercer año entonces en teoría el personaje de Mia Colucci tiene que tener entramos a como 16 años porque entramos a la prepa de 15 entonces ella iba a pasar a segundo de prepa tenía como 16 años y pues pues ya tenía 21 ya llevaba 5 años o animó que hubiera reprobado tanto ¿verdad? no no o sea ya estoy muy grande ¿o qué? y me dice no que en Televisa no quieren que la hagas tú ah ella me dice ¿ven qué? o sea aparte además como se maneja luego ¿no? sí en Televisa no quieren que la hagas tú sí no y real ¿sí? real con nombres y apellidos no querían que yo lo hiciera Pepe Bastón no sé por qué yo creo que hoy tal vez dicen que bueno que sí la hizo pero bueno me dice no quieren y me llevo peleando un mes y me dicen que tú no y yo pero ¿qué les he hecho más que entregar mi vida entera? más que poner todo el amor a todo lo que he hecho ahí entonces ¿qué? no querían que la hicieran y vuelvo a aclarar hay mucha gente maravillosa que llevo en mi corazón para siempre de Televisa pero también hubo ciertas personas que pues no sé por qué no me querían ahí y me dice Pedro necesito que vengas para que hagamos una escena con Juan Ferrara que va a ser tu papá su daddy y me dejes grabarte el gran Juan Ferrara lo máximo mi daddy en mi rebelde para que te grabe me dijo yo sé tienes una carrera de millones de años yo sé que pero necesito grabarte para que ellos vean que tú eres le dije ¿cómo Pedro? me estás diciendo que si voy a hacer un casting oye para mí es un honor quiero hacerlo déjame hacerlo no me dejan nunca hacer o sea por favor déjame ganármelo pues fui hicimos la escena me lo gané y fui mi acoluche y ahí empieza el capítulo más maravilloso de toda esta historia rebelde y ahí acaba la entrevista bueno la entrevista tiene otras dos partes ya en esas otras dos partes habla sobre sobre rebelde todo lo que contribuyó después todo lo que vivieron y después habla sobre Manuel Velasco pero que ya no tienen propiamente cosas de medicina pero que buena plática yo me siento yo voy a abrir ya mi canal de YouTube nada más de puro chismes del espectáculo porque hablamos un poco más de telenovelas esta vez like si quieren que haga un podcast de telenovelas si debería ser un podcast de telenovelas déjenme en los comentarios cómo se llamaría ese podcast de telenovelas y cada capítulo hablamos sobre una telenovela distinta sí y traigo un invitado especial para hablar de telenovelas y hablamos así si estaría muy bueno ¿verdad? ustedes déjenme en los comentarios ya vieron esta entrevista qué les pareció conocen a alguien con un trastorno de la conducta alimentaria creen que a alguien le pueda servir este video si ustedes consideran que a alguien le puede servir todos estos datos que hemos dado compártanselo ¿quién es el máximo experto para tratar esto? un psiquiatra pero no solamente un psiquiatra también un médico internista un médico general pero que sea experto en estos temas para saber cómo alimentar a la persona un nutriólogo un entrenador deportivo como se dan cuenta ahí pues está súper fuerte sigue estando delgada pero ahora es delgada de músculo se le nota entonces sí es importante entender que una persona no se va a curar de esto pero puede vivir toda la vida y puede no volver a tener ninguna recaída pero sí tiene mayor riesgo que la población en general compartan este video denle like mándenlo a todos por Whatsapp por Facebook mira que tú que la Nay que quién sabe qué manden este video por todos lados ojalá que les haya servido denle like compartanlo suscríbanse síganme en todas mis redes sociales síganme a mis amigos de Ucruña síganme sobre todo en Instagram donde al término de este video estaré con una psiquiatra con la doctora Abby la doctora Madrina hablando sobre trastornos de la conducta alimentaria porque ya saben que ella es un experto entonces vamos a estar hablando para que nos cuente el chismecito nos diga también cuál es su canción favorita de Rebelde déjenme en los comentarios cuál es su canción favorita de Rebelde de RBD la mía cuál es la de Nuestro Amor la de la entrada de la zona temporal esa me gusta mucho y también la de Aún Hay la de Aún Hay Algo y la de Celestial también bueno pero déjenme en los comentarios cuál es su canción favorita de RBD que voy a ir con la doctora Jackie a verlos ahora que estén en México porque ven que no tengo mi misé por eso no puedo ir a Estados Unidos y pues suscríbanse a este canal denle like y nos vemos hasta la próxima adiós pero sí y después el Omar Chaparro le pidió disculpas a la Nay y miren se los voy a leer porque le puso un tuit de disculpas Omar Chaparro le pide disculpas Omar Chaparro disculpas no está ah que está sí aparece dice querida Nay te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en No Manches hace 16 años no sabía realmente por todo lo que estabas pasando me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido te mando un abrazo muy fuerte escribí en sus redes sociales el Omar Chaparro pues es que a veces también uno uno se le hace chistoso uno a veces dice cosas que no piensa verdad o que más no es que no piense no lo hace con cierta intención pero no sabemos lo que está pasando la otra persona por eso hay que ser empáticos amigos pero bueno ahorita nos vemos en Instagram para echar chismecito con la doctora Madrina y pues seguir echando chisme y de aquí a 8 días ya viene este consulto tu chisme y este jueves el podcast